Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿El cristianismo podría estar tan reducido que muchos se perderán el cielo? Mi invitado va a exponer algo que es perverso en el cristianismo. Hola, Sid Roth aquí con John Bevere. Ahora, muchas personas suponen que un bebé, un bebé inocente, nace con discernimiento, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué dices, John? Bueno, el mensaje que traigo y quiero darle a las personas hoy, bueno o Dios, son sinónimos porque hoy parecen serlo. Cuando dices bueno, las personas suponen que es Dios, pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 5 que la única forma de reconocer entre el bien y el mal es con discernimiento. Si ves al rey Salomón antes de comenzar su reinado, él clamó a Dios, dame un corazón que disierna entre el bien y el mal. Si el bien es tan obvio, muy directo, ¿por qué tenemos que discernirlo para entenderlo? Y sabes que es lo más importante para mí? Es la revelación que están a punto de oír, que tal vez es una de las más importantes que obtendrás entre ahora y el tiempo en que vayas a casa o Jesús regrese. Esa revelación vino de forma sobrenatural a John Bevere. Y tienes un libro bestseller, un millón y medio de copias, La trampa de Satanás, y todos conocen a John Bevere y este libro. Pero necesitó una revelación sobrenatural de Dios para que lo entendiera. ¿Qué pasó? Bueno, esto comenzó hace años. A finales de los 90 iba a Suecia y recuerdo que aterricé y mi anfitrión me recogió y dijo, John, no sabes esto, pero una mujer muy famosa que era conocida en todo el mundo murió anoche en un accidente automovilístico trágico. Estaba impresionado, sin palabras. Ella era hermosa, tenía una gran personalidad, la amaban sus fans y estaba usando su belleza y su influencia para ayudar a las víctimas de minas terrestres. Ayudaba a las víctimas que eran pobres y necesitadas y a víctimas de la injusticia social. Y recuerdo que vi las noticias sobre personas que estaban llorando en sus rejas, llorando en la nación. Y sentí dolor por dos o tres horas y pensé, hablaré ante seis mil personas y tengo que prepararme para el servicio. Y apagué el televisor. Y sí, sentí que mi dolor era un error. Así que fui al final de mi cama en Suecia y me arrodillé a los pies de la cama y dije, Dios, siento que me equivoco, que está mal. Y escuché claramente, y este es el aspecto sobrenatural de esto, Dios dijo, lee Apocalipsis 18, escuché eso tan claro y comencé a leer el Apocalipsis 18. Y llegué a los versos 7 y 8, donde dice, en la medida en que se glorificó a sí misma y vivió lujosamente, en esa misma medida dale tormento y sufrimiento. Pues fuerte es el Señor, Dios quien la juzga. Y sentí un cubetazo de agua helada, porque soy fan de esa mujer. Y dije, Dios, ¿cómo puedes usar esas escrituras para hablarme sobre esa mujer? Y dije, Dios, todo lo que ha hecho está ayudando a las víctimas de minas, a los pobres. Y el Señor dijo, ella presumió su adulterio con todo el mundo. Ella abiertamente se rebeló contra la casa a la que eligió someterse y... Dije, pero Dios, todo el bien que ella hizo. Y escuché tan claro. Y eso ha cambiado mi vida, Sid. El Espíritu Santo habló. Y dijo, hijo, no fue la parte mala del árbol del conocimiento del bien y el mal lo que atrajo a Eva. Fue el lado bueno. Y cuando escuché eso, fui a mi Biblia, a Génesis 3, y vi estas palabras. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable, que era deseable para hacerla sabia. Y dejé caer mi Biblia en la cama y dije, vaya, vaya. Y el Espíritu Santo me dijo, hay un bueno que es muy rebelde para mí. Y justo entonces, vi todo hasta el hecho de que el hombre de pecado, el hombre de rebelión, va a engañar a las naciones. Su bondad va a ser aterradora, pero será una perfecta rebelión para Dios. Como producto de eso, de lo que comencé a darme cuenta, es que la mejor manera en la que el enemigo puede engañar a las personas, porque Jesús, los apóstoles, todos hablaron sobre el engaño en lo último de los últimos días. Jesús dijo, si es posible, incluso los elegidos serán engañados. Y comencé a darme cuenta que la persona engañada cree que está del lado de la verdad, cuando en realidad no lo está. ¿Cómo el enemigo va a engañar incluso a los elegidos? Es con lo bueno. Lo que estás diciendo es que el enemigo va a envolver el engaño que obviamente reconocerías con un empaque de bueno. ¿No es lo que dices que le pasó a Eva en el Edén? La Biblia no dice que Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Dice que sí se transforma en un ángel de luz y también sus mensajeros. No solo Satanás se transforma en un ángel de luz, sus mensajeros y el mensaje de los mensajeros. Hay un mensaje afuera. Si es bueno, es Dios. No es así, Sid. A veces hay una distinción entre bueno y Dios. Tuviste una revelación de que en los últimos días ese engaño ocurriría, el discernimiento entre el bien y el mal. Malaquías lo predice. El libro de Malaquías dice que en los días finales, los días justo antes de la venida del Señor, no vas a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo hasta que el fuego que refina venga. Es decir, hay un periodo de tiempo... El trigo y la cizaña del que Jesús habla. El trigo y la cizaña, exactamente. Y que tendrás a los justos y a los malos juntos y que pensarán que todos sirven a Dios. Se va a volver engañoso y se volverá más engañoso al acercarnos al regreso del Mesías. Hablando de trucos, en el debate de la gracia y la santidad, John tiene respuestas interesantes. Ahora volvemos.